No sé si tu boca está besando a otra En estos momentos En estos momentos Y no sé si tus ojos ya se olvidaron de mí Y los pensamientos se fueron con el tiempo Y me pregunto qué hubiera pasado Si estuviésemos juntos aún enamorados Y me pregunto qué hubiera pasado Si estuviésemos juntos aún enamorados Todavía yo te espero Aunque yo sé que tú no vas a volver Todavía yo te quiero Aunque yo sé que se me puede joder Y tengo tu foto bala Tú y yo bailando cuando éramos menores de edad Te digo la verdad Te traigo el catorce y en la navidad Y los polvos en la parte posterior Del carro pa' los tiempos en la superior Siempre dejaba ropa interior Cada polvo mejor que el anterior Pero no como el primero Tú sabes que ese no se va a borrar Ahora me paso en el putero A otra persona no he podido llamar Y te juro que lo he tratado Pero es que ninguno se te para al lado Desde que te fuiste sigo trastornado Escuchándome hasta el pis, baby, me siento down Si no tengo de tu piel, down Tú se teniendo y de él no lo has criptado El cerebro dando vueltas lo tengo mareado Cada cuerpo a su lado Y me pregunto ¿Tú hubieras pasado Si estuviésemos juntos Aún enamorados Y me pregunto ¿Qué hubieras pasado Si estuviésemos juntos Aún enamorados Y me pregunto Gracias, me encantado Me ven y me preguntan ¿Por qué he visto caro? Tú no ves que yo soy caro De lejos se nota Que mi flow es caro Que con nadie me comparo Yo le llego inormal Me miran raro Pero a nada yo le paro Yo sé cuánto valgo Yo sé cuánto valgo Yo sé que soy caro Que pa' ti soy caro Antes mami decía ¿Qué hago yo? ¿Qué carajo te importa a ti? ¿Cómo soy yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué carajo te importa a ti? Vive tu vida, yo vivo la mía Criticar sin dar ejemplos Que jodio manía Por solo ser yo y no comes a su panía Hasta que no te pulmonía Y acá te encojono Porque no contesté Sorry No quiero hablar con usted Yo tengo la salsa También el ballet Por eso cuando dejo La máquina en el ballet Me ven y me preguntan ¿Por qué he visto caro? Tú no ves que yo soy caro De lejos se nota Que mi flow es caro Que con nadie me comparo Yo le llego inormal Me miran raro Pero a nada yo le paro No sé cuánto valgo Yo sé que soy caro Que pa' ti soy caro ¿Por qué no puedo ser así? ¿En qué te hago daño a ti? ¿En qué te hago daño a ti? Yo solamente soy feliz ¿Por qué no puedo ser así? ¿En qué te hago daño a ti? ¿En qué te hago daño a ti? Yo solamente soy feliz Yo solamente soy feliz Yo solamente soy feliz Solamente Y ser feliz Nunca me ha salido caro Ahora veo todo claro Con dinero, sin dinero Mi flow es caro Y con nadie me comparo Yo le llego inormal Me miran raro Pero a nada yo le paro No sé cuánto valgo Yo sé que soy caro Que pa' ti soy caro Eh Pa' pone baby Pa' 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 Uh Pásame la hooka Eh Que el coro ya está prendido Las mujeres andan sin marido Eh Pásame la hooka Eh Polo norte con to' estamos fríos Te mago con no diso' ni pío Eh Eh Hoy andas a Rulay La Roma no aprendía mejor que Dubai Eh Tú eres una bandida Tú te la traes Eh Si le digo que llegue le cae Eh Ojalá Ojalá y que esta noche Tú seas mi mai Eh Eh Que yo en un hijito Para el batay Eh Si quiero la movie La dejo en replay Eh Hoy andas con el bobo Hoy no bregas ni disparas Pero todos los Diego en PR Vienen con mi cara Brr Wey Que lo que con este tigre Que no floja la manguera Dime manín Me cosieron la boca a mí No sé fumar yo Eh Es tuya la hooka O tú eres hookero Él no suelta la manguera El loco Mierda Que gante El de este tigre Regimido Pásame la hooka Eh Que el coro ya está prendido Las mujeres andan sin marido Eh Pásame la hooka Eh Polo norte con to' estamos fríos Te mago con no diso' ni pío Y yo me quedo contigo Hasta que se acabe la noche Y yo me quedo contigo Hasta que se acabe la noche Y yo me quedo contigo Y yo me quedo contigo Hasta que se acabe la noche Y yo me quedo contigo Hasta que se acabe la noche Y yo me quedo contigo Fuego 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 Fuego, fuego Al diente calienta, al diente calienta, al diente calienta Al diente calienta, al diente calienta, al diente calienta Al diente calienta, al diente calienta A mí no me compare que yo tengo pa' comprar la competencia Yo fui mi movimiento entero con su descendencia Todos los días voy pa' arriba y tú te desesperas Y cada vez que subo un piso pito la escalera Todos los demagogos me los quites de la vera Y como quiera se quieren quedar pegados en la tetera La calle tiene fuego, la calle tiene falla Como quiera que la tire el alba no la falla Todo el mundo me quiere, yo tengo los chavos Y las mujeres me los lamben como la paleta el chavo Hasta los demagogos me dan fallo Tú quieres que te mate a tiro, que te mate a palo Llegan los chete, llegan los chete, llegan los chete Llegan los chete, llegan los chete, llegan los chete Desde la calle bota fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Al diente calienta, al diente calienta Al diente calienta, al diente calienta La calle está en fuego que yo no te queme Estas quieren ser yo, quieren mi ADN Ya yo soy leyendo y todavía un nene Ella no te menciona y menos si se viene Si el plato se queda como Pompeya Estás escuchando a la nave estrella La disco prendida, traigo en la botella Pida más, pida más Que con esa no me da Que puta felicidad Hoy a todas se le da To' callao' no damos detalle Tu baby llamo' pa' que yo la guaya Indica mi loco, dame la luz ¿Quién puñetal es tú? Tene un demaca, tene un demaca Tene un demaca que quito Que la calle Que la calle bota fuego, 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 Mándame el location, que te voy a mandar cinco dembow en un Uber, pa' que te pegue. Good Bunny, Bad Bunny, el alba, el jefe, la planta, la bestia, te peces. Y a tu chave. Ya, 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 ya. A doscientas millas en un jesquí, eh. Si tú quieres te lo meto aquí, eh. Debajo del sol, debajo del sol, eh. A doscientas millas en un jesquí, eh. Si tú quieres te lo meto aquí, eh. Debajo del sol, debajo del sol, eh. Tempranito en la mañana, morning. Pollitos de marihuana, yo y nin, eh. Llegamos a la wichy. Ta culona, flau rikichi. Dinero, dinero, me falta wichy. Me siento rey, pero richi. La nena me salió, bichi. Tú no me quieres, mi chichi. El traje de baño no es tan caro, es de J.C. Penny. Pero te buceo con tu tenis. A ti te doy a cualquier hora, como a Denis. Te pongo a tocar flow, tal flow, Kenny. Voy de nuevo. Si no quieres pa' mí, yo dale relevo. Yo me atrevo. Si es contigo, yo me atrevo. A doscientas millas en un jetty. Si tú quieres, te lo meto aquí. Debajo del sol, debajo del sol. A doscientas millas en un jetty. Si tú quieres, te lo meto aquí. Debajo del sol, debajo del sol. Ey, que to' los culos se quemen. Yo soy la ola, cabrón, es mejor ni remen. Ah, 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 goddammit. Le pasé pa' encima con la guaja y semen. Ando de blanco entero, flow santero. La dueña encima de mí, como si cantara bolero. Rumba buena, timbalero. Si tú quieres, me caso contigo adentro de un barlero. Ey, a doscientas millas en un jetty. Ey, si tú quieres, te lo meto aquí. Eh, debajo del sol, debajo del sol. Ey, yeah, 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 yeah. Baja, pony, boy, boy. Baja, boy. Baja, 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 baja. Tiplo, eh, eh, tiplo. Uh, tiplo. Tiplo, eh, eh, tiplo. Uh.